Dele pues hable, que usted tiene que hablar No Un video diga allí Bueno bueno aquí estamos en el próximo video Ahorita vamos a Recoger basura A recoger basura Camobolas Tiene que estar pendiendo a enfocarle la cara hacia la gente Ahí tiene que enfocar a la judy Decirle judy para donde vamos Dígale pues pregúntele Mami para donde vamos Pues ahí vamos para abajo A recoger basura Vamos judy que un día de esto le abre el canal Beto De Youtube pues De Youtube Vamos pues Santiago Pregúntame algo a mi pues Es que no se como decirle Pero lo sé bien Santiago Lo sé bien como ha cambiado Futuro camarógrafo Ya tenemos suplente mami Para cuando yo no este Ya para cuando Ves que poco a poco te van quitando Y mi mami que no se saca Uy Callate los ojos que ando Ando este Algo afónica ni se le nota Es que ahorita anda desarrollando Es que ya viene de mayo Y ya le salieron los primeros son popos Por eso miren ve Vamos Beto Miren ve ya lleva las pilas Ya ve Ya comenzó a pegar Ves Estamos para ver todo Le abunda Por eso lo ama la judy El jardincito Cabaldi El hombre La casa Bueno mi gente contarles que hoy Exactamente hoy La judy va a hacer una cirugía Va a hacer una curación Vamos judy ¿Dónde esta la operación judy? Todos van con guantes Todos vamos con guantes Mi nena y yo Hacer una curación Con todo el río Ajá Hacer una curación En el río Vamos Callen si hijos de perra Callen si hijos de perra Permítame Lo voy a pausar que estos chuchos no van a escuchar Ya la judy Usted ya tiene flow de enfermera judy Ya judy La judy ya esta poniendo la chaqueta Ah pues si una falda azul Una falda celeste Le falta una zapatilla Mira judy Zapatillo blanco Pura enfermera se viera judy Ajá Ay pero este sol esta fuerte Vale pues mami cuéntenos Y explíquenos a que vamos Y a donde vamos ¿Quién? A usted Bueno ¿Y por que yo? Es porque usted la convocaron Ah bueno Bueno y es Vamos allá para el río Es que siempre a ellos la embocan A mi me embocan Permítame pues Dele Bueno vamos para lo que es el río Esto es de parte de Adesco Y nos hemos unido prácticamente Algunas personas de la comunidad Especialmente los que tenemos canales de YouTube Nos hicieron la invitación Para que fuéramos al río A hacerle una limpieza Porque La judy bota mucha basura Digo este Otra gente Ustedes han podido ver A las veces que hemos ido al río Pero hay mucha basura en el río Entonces el presidente de Adesco Que es Javier Centeno Ya muchos lo conocen Y me dijo que si Queríamos nosotros unirnos a la campaña De recolección de basura en el río Y nosotros le dijimos Estamos para las que sean Para las que sean Que andamos Eso vamos ahorita nosotros Así que no es operación a la que vamos A un miembro de la Adesco Él es Don Pablo Durán Él es nuestro guía Que nos va a dirigir De donde vamos a comenzar Y a donde vamos a terminar Exactamente Creo que la Adesco ya ha explicado Que es verdad Es una como organización Digamos La Adesco es una asociación Es una asociación De desarrollo comunal Ajá es para Para velar por el bien de la comunidad Ajá es para ¿Cuáles comunidades agarran ustedes? Yo ya Ya busqué mi palito para Quebracho y Delicia Quebracho y Delicia ¿Velan ustedes? Quebracho y Delicia La vez pasada estaba viendo Que estaban como que pidiendo ayuda Para arreglar la calle Que va para la cancha El quebracho Porque está bien mal Si se está gestionando Ese es el proyecto Ajá Primero Dios se dé Primero Dios se dé Porque se ve bien mal Esa calle Si Así de que para allá vamos mi gente Así de que síganmelo bueno Queremos ver el mejor El mejor desarrollo La comunidad La comunidad Exactamente Exactamente Si necesita arreglo Porque para que los jóvenes puedan ir Le voy a Ya lo regañaron como a Desco Ya lo regañaron como a Desco Ya lo regañó ya Ya lo quería decir Miren porque ahí salió Un nojado ya Ya le llevó mi palo Para alcanzar la ruptura Primero le va a robar los jocotes Dice Primero regáñalo y después le regala jocotes Estos jocotes no fallen Bien Bien Yo me voy porque ni permiso ¿Vieron aquí? Bien No, ya lo vamos a poner al final No, usted no pertenece a la Desco Salga de ese pleito Bien Ay no hombre vámonos ahí Ustedes como que no hay frijoles en la casa mano Es que frijoles sí Pero este es ganado con frijoles Cocotes es que no tenemos en casa Ajá Está caro el frijol Pero tampoco es para tanto ahí Lo que pasa es que nosotros frijoles Y tenemos en la casa jocotes no tenemos Ajá Se da mal el jocote para la garganta Hasta Santiago viene ahí El futuro camarógrafo Como ha cambiado Santiago De aquí para allá De aquí para allá La movieron Solo de lámina pero Yo estaba viendo el día que Yo porque andaba enfermo ese día No vine a levantar la casa No que así levantadita le hicieron Como entre 6 en cada esquina Iban levantándola para pasarla Solo el semente se quedó porque estaba bien pegado No que levantada le hicieron Le levanta las cejas judy Diablo Ni dios quiera Le levantaba la Le levantaba la hicieron Le levantaba la sopa Vaya este porque no la pudieron levantar Me pesaba No que así Gracias judy ¿Verdad? Yo estaba hablando Tome este jocote judy A mi no me va a estar humillando No me va Mejor humilleme Claro No ya vendieron terreno Ya tiene que ser cerco Le falta? Si hombre y bastante No me voy a hallar muta Yo quiero muta Deja muta a usted Ustedes favor a muta O como está comiendo el piñal mejor Seguro Si Si no ya la voy a venir a sacar Yo guardo Que no me vean Yo guardo Pues yo no veo basura Y si quieren nos regresamos ya Lo que pasa es que aquí Nos ha tocado a nosotros No hay basura Pero ahí entre nosotros Te ha fijado gran basura Es que la judy mano La judy Oiga judy La judy siempre limpia Y ve como a la basura Quería decir yo Yo Dejate de que yo Siempre le he enseñado Desde más chiquito Le he enseñado al niño Que no tirara la basura en el agua Porque era contaminación Y el niño estaba bien pequeño Cuando yo le dije eso Y ahora el niño Se le ha quedado eso Fíjate que Siempre que veo una basura En el agua De bolsa De cualquier cosa Me dice Mira mami La gente como tira basura En el rillo Me dice Entonces aquel día Le digo yo Recoja toda la basura Y la echa en una bolsa Una bolsa que estaba allí No se a quien la quemó Yo Ah Había una bolsa allí Le digo yo Toda esa basura Recojala Y la echa en esa bolsa Le digo yo Que un día Vamos a ir a recoger toda Para irla a botar Y aquel día Vi que ya la habían quemado Pero había una Así estaba la bolsa Pero lo bueno Es irle enseñando valores Desde pequeño Ajá No pero espérese Vamos a ir a comenzar Allá abajo Vamos a comenzar Más abajo Bueno Aquí vamos más abajo Nos dirigimos Para comenzar A nosotros Nos tocó El grupo Comenzar De aquí Tres 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 o cuatro Algo así dijo Javier Ajá Es que nos hemos dividido Por grupos Entonces nosotros Estamos en grupo tres O dos Pero nos dijeron Que teníamos que comenzar De donde Dinita Donde Dinita habló A terminar allá A terminar allá En la aventura En la aventura En familia 53 Nos la quitan Y tenemos necesidad De ir al río Y si el río está todo sucio Está contaminado Y si todos nos pusiéramos Y dijéramos Yo siento que Nada nos cuesta Llevar una bolsa Si vamos a tirar basura En el río Vamos a ocupar Alguna bolsa de lejilla O rinzo Lo que sea Bolsa de jabón Echan el mismo guacal y se lleva para la casa a quemar O llevar una bolsa Y echarla en una bolsa Y llevársela para la casa Y para no dejar la basura allí en el río Porque vieran Que se ve bien feo Ahí por donde nosotros bajamos Está horrible De basura Pero porque como bajan varias personas Entonces Hacerle conciencia a la gente Verdad Que no tiremos la basura en el agua Porque si Eso es contaminación Y yo creo que todos necesitamos Del vital líquido Que es el agua ¿Qué dijo? Descansen Descansen Esteban Venite Güecho y piensa en la mamá Menos mal que era para la mamá ¿Y quién andaba a hacer boya? Jugando Así que como les dije hoy mami No botar basura en el río O cuidar el río Porque el río Es muy importante Y más en estos momentos Donde se están arreglando la calle Y seguido falta El Agua ¿Verdad Judi? ¿Verdad que sí? Que es bien importante el río Sí, es importante el río Pidémolo Judi Porque Hace falta En que tenga uno agua en la casa Pero hace falta el río Más cuando este Ahorita que se está yendo el agua seguido Sí Es bien importante Estar en el río Y mire Ya le están quitando agua Ya mire Ya le están quitando agua Por eso cada vez se ve más poquito Sí Pero bueno nos vemos en el próximo video Mi gente Bendiciones para todos ¡Saluditos!